Y para todos los cumpleaños, esta vez con ritmo y sabor, Junita Urbano, la estrella de América, junto a... ¡Somos los calmes, marcos embarcadores! Por ser día de tu santo hemos venido, por ser día de tu santo hemos venido, bailemos con alegrías de un romástico de amor, bailemos con alegrías de un romástico de amor. Y que viva el santo, que viva, y que viva muchos años más y que viva con felicidad. Y que viva el santo, que viva, y que viva muchos años más y que viva con felicidad. Por eso cantamos con amor esta bomba alegre pa' bailar, por eso cantamos con amor esta bomba alegre pa' gozar. Por ser día de tu santo hemos venido, por ser día de tu santo hemos venido, bailemos con alegrías de un romástico de amor, bailemos con alegrías de un romástico de amor. Y que viva el santo, que viva, y que viva, y que viva el santo, que viva, y que viva muchos años más y que viva con felicidad. Por eso cantamos con amor esta bomba alegre pa' bailar, por eso cantamos con amor esta bomba alegre pa' gozar. ¡Ajá! ¡Ajá! Y que viva el santo, que viva, y que viva, y que viva el santo, que viva, y que viva muchos años más y que viva con felicidad. Por eso cantamos con amor esta bomba alegre pa' bailar, por eso cantamos con amor esta bomba alegre pa' gozar, Y que viva el santo, que viva, y 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 que viva